Bueno, entonces este ejercicio se llama tocar los pies con las manos. El objetivo es tomar energía chi de la tierra. Bien, lo hacemos en dos momentos respiratorios. Cuando bajamos, vamos botando el aire, exhalando. Al llegar abajo miramos la tierra, tomamos la energía de la tierra y vamos subiendo. Mientras tomamos aire, la mente va llevando esa energía hacia el interior, al abdomen y luego hacia los riñones, las manos un poquito más atrás en los riñones y el cuerpo hacia atrás, bien hacia atrás y ahí exhalamos. Bien, y nos liberamos. Comenzamos de nuevo, tomamos aire, tomamos aire, arriba. Al bajar exhalo, conecto con la tierra, tomo la energía de la tierra y la voy llevando por la cara interna, por donde sube el canal de riñón, de hígado y de vasopancra. La llevamos al abdomen y luego hacia los riñones. Allí exhalamos. Bien. Tomamos aire y bajamos. Bajamos por la cara externa, por el canal de vesícula biliar, de vejiga. Al llegar abajo nos conectamos con la tierra y al subir despacio, 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 más despacio. Nos llevamos hacia los riñones. Aquí exhalamos. Sacamos todo el aire. Vamos a sentir que el abdomen vibra. Bien. Y luego la pausa y comenzamos de nuevo. Bien, concentrado. Tomamos aire. Y al bajar, exhalamos. Este ejercicio hace parte de las ocho piezas del brocado y nos conecta con la energía de la tierra para nutrir los riñones. También los órganos sexuales. Mejora el funcionamiento de la cintura. Recuerden que en la planta del pie tienen un punto maravilloso para tomar la energía de la tierra. ¿Cómo se llama el punto de la planta del pie? Muy bien. Yong Huan. Fuente floreciente de la tierra. Bien. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Muy bien, Jerónimo. Al bajar, exhalo. Despacio, despacio, despacio. Y recuerden que es despacio. Entre más despacio lo hagamos, mejor. Tomo la energía de la tierra y la llevo con mi mente, porque la mente guía al chi. A los órganos sexuales, al abdomen y luego a los riñones. Y aquí exhalamos. Vamos a sentir la vibración en el abdomen. Bien concentrados. Lo hacemos 12 veces cada uno. Vamos a sentir la energía como fluye por el cuerpo. Vamos a sentir la energía como fluye por el cuerpo.